Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Un triángulo tiene dos lados de la misma longitud, o sea es un triángulo isósceles El perímetro del triángulo es 20 centímetros y los lados iguales miden 9 centímetros cada uno, ¿cuánto mide el tercer lado? Bueno en este caso el dato, bueno si es importante que nos hayan dicho que dos lados son iguales Bien, tenemos que el perímetro, según nos dicen el perímetro vale 20 centímetros Y sabemos que el perímetro es la suma de las longitudes de los tres lados Y nos dicen que los dos lados iguales miden 9 centímetros cada uno Esto sería 9 centímetros más 9 centímetros más X X sería justamente la longitud del tercer lado, del lado que no conocemos Y eso es lo que nos piden, ¿cuánto mide el tercer lado? Operamos, 9 más 9, 18 Restamos en ambos lados 18, aquí se eliminaría y aquí quedaría menos 18 centímetros 20 centímetros menos 18 centímetros, ¿cuánto nos queda? Nos quedaría 2 centímetros Y ese sería entonces el lado, ¿no? Esa sería entonces la longitud del tercer lado Nada más, esa sería nuestra respuesta Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau